Buenas tardes, buenas tardes dominicanas y dominicanos de aquí y de allá, yo soy Juan Mateo Guerrero y le invito a que inicie con nosotros una semana más bendecido sobre la onipotencia del Dios Poderoso y que iniciemos también Soberanía Popular TV por Tele Radio América, canal 1245 para todo el territorio nacional a través de nuestra moderna plataforma digital para todo el mundo, el programa de hoy cargado de informaciones nacionales e internacionales entre las noticias que tenemos que dar, una muy triste, ha fallecido un gran amigo, un hermano asesor, si se puede decir mentor, Orlando Hill, que pluma, que don de gente, que extraordinario ser humano. Señores, hemos perdido a un gran periodista y a un gran ciudadano y yo he perdido a un gran amigo. Orlando Hill fue de las primeras personas que vieron en mí algún tipo de talento para poder comunicar. Y más allá me sugería que hiciera una maestría en esta dirección y que ya me involucrara de lleno en el mundo de la comunicación y del periodismo. Y yo lo quise dejar hasta ser un comunicador para hacer esto opinino. Y teníamos una peña todos los sábados que ahí siempre tenía un momento de su tiempo para ser una parte con mi persona. Siempre lo recordaré como eso, como un gran ser humano, un gran amigo, vivía acompañado de los libros. Su apartamento era una gran biblioteca, vivía solo porque ya sus hijos son grandes y tienen familia propia. Y se quedó ahí acompañado de sus libros, de sus artículos, de toda la que era la fuente donde abrevaba su vasto conocimiento. Orlando Hill, un gran ser humano, un gran periodista y un gran amigo se nos fue. Así es que iniciamos esta semana con esa triste noticia y nosotros desde aquí lo único que nos toca es seguir los pasos que su trayectoria dejó. Así es señores, buenas tardes, bienvenidos todos una vez más a una nueva entrega de su programa Soberanía Popular TV. Vivimos el lunes, lunes 7 de febrero del 2022. Muchas noticias para compartir con ustedes. A través de esta hora que nos ofrece Teleradio América, Canal 12 y 45. A nivel del mundo, ciertamente, el periodismo hoy está de luto. Fallece uno de los cronistas más importantes políticos, cronista político. Orlando Hill, oriundo de Barber de Mao. Usted pudiera tener una contradicción con Orlando Hill y eso no le aceraba la amistad. Y por eso en las peñas, en las juntas que hacíamos, siempre estaba de un lado o del otro, pero era el mismo Orlando Hill. Amigo, hermano, siempre. Contrario o no, en Orlando usted concidía. En la amistad y en la buena consejera, si se puede decir. Con los contrarios. Yo iba el tuit hoy de Doña Raquer, Primera Dama de la República y lo definía así mismo. Dentro de la contrariedad, un amigo, un consejero. Paz a Orlando Hill. Sus restos serán expuestos esta tarde en la funeraria Blandino. También se nos va Don Mario Ribadulla, oriundo de Cuba. Salió por la década del 70 y se quedó aquí. Ya era un referente en materia periodística, específicamente en el análisis. Y se nos va una gran persona. No era dominicano, pero ya lo teníamos así. Sí, porque Ribadulla era como certero en muchísimas informaciones. No nació en la República Dominicana. No nació, pero lo adeptamos nosotros. Pero ya murió siendo dominicano. Así es. Igual que Roberto Calvada, Alice Ortega, y Felipe González, Julio Iglesias. Son personalidades que se enamoraron de este país, que decidieron asumir su nacionalidad. Sí. Y yo también me uno a las condolencias de Don Mario, un hombre que uno lo veía aquí en Telerradio América con Orión Mejía. Sí. Un programa que hacían aquí. Sí. Señores, se nos ha ido mucha gente valiosa estos dos últimos años. Cuántos amigos se han ido. Y lamentablemente la vida tiene que continuar y uno tiene que seguir viviendo en alegría. Porque la tristeza no es cosa de Dios. Dios da una vida y la concluye. Y ese lapso es para que usted la viva. Y por eso nosotros vivimos la vida a plenitud. Siempre usted va a ver que nosotros estamos rebosando de alegría, una sonrisa. Si usted va a mis redes sociales, no parece este individuo formal que está aquí tratando de hacer un trabajo de comunicación. Está ahí una persona afable, original, que quiere vivir su vida como el placer que es adaptarse a ella. Y las cosas que van pasando como esta, uno la soltea y sigue el trayecto. Porque a Dios hay que dejarlo ser Dios y no hay más que un orden divino. Todo lo que ocurre alrededor suyo y alrededor de la vida es un orden divino. Y lo único que hay que hacer es aceptarlo. Tener resignación y tener obediencia a las cosas divinas. Ahora, si usted no cree en eso, usted tiene que revisar cuál es su vida. Que es una vida amargada, una vida de conflicto, una vida de contradicciones, una vida despreciable, una vida sin amigos, una vida sin familia. Y entonces tendrá que llegar a la conclusión de que el no creer le ha dado más dificultad que el creer y ponerse a los pies de nuestro creador. Así es que yo veo la filosofía de vivir la vida. Jacín, vamos ya a entrar a los detalles. Más de mil afectados, no muertos. Más de mil afectados de COVID. Pero ya eso pasó como a noticia de tercer grado, de tercer grado de importancia. También tenemos que hoy inicia el caso antipulpo. Alexis Medina, ya se ve ante un juez para ver los detalles de fondo. Dice el director de compra y contrataciones que lo que pasó en Inavíes es insólito. Bueno, ya asumió ser parte del conflicto, el de compra y contrataciones. Yo no sabía que esas eran sus funciones, pero él cree que está por encima del bien y del mal. Esas son cosas del Ministerio Público. Lo suyo es elaborar su informe, ¿verdad? De que si hubo o no hubo irregularidad en las compras y contrataciones y mandar su informe, dejarlo hasta ahí porque usted es parte de un gobierno. Y los que estaban ahí eran parte de ese mismo gobierno. Hay que tener un poquito, solo un poquito de ética. No que usted tenga una preferencia y que usted apañe los asuntos. Un chinchín de ética. Tan solo eso. Vamos a ver también qué ocurrió el fin de semana con el presidente de la República. Vamos a ver las actividades políticas. Margarita Picalante, Jacín. Todo indica que será la candidata al PLD. Se reúne comité político el viernes y comité central el domingo. Como Danilo dice, el pueblo desea que el PLD vuelva a gobernarlo. Le caen críticas a Leónel Fernández por criticar al Banco Central que él nombró. Vamos a ver qué pasa en el PRM. Vamos a ver qué pasa en los partidos minoritarios. Pero antes, Jacín Terrero. Bueno, Juan, la verdad que la pista está bastante caliente. Bastante caliente. Tú dijiste que al expresidente Fernández le han caído los palitos por criticar la actual administración del Banco Central. La que él dejó ahí y la que el sistema financiero ha saludado. Desde que estuvo Fernández, Danilo, la que él nombró, la puso Fernández, la ratificó Danilo y Luis Abinadera ha seguido con ella. La dejó Luis. La dejó Luis. Por lo tanto... Porque le cae bien al empresariado y a los organismos internacionales. Y ha manejado la cosa con cierto equilibrio. Con cierto equilibrio. Vamos a ser sensatos. Y nosotros, que en varias veces, en mi caso, he dicho, y lo sostengo en algunos puntos, de que desde el piso 7, 8 del Banco Central las cosas se ven diferentes. Y yo siempre lo he dicho. Entonces, eso hay que llevarlo a la realidad. Y parte de la realidad la dio el presidente de la República ayer y le han dado muchísimos economistas. Y el doctor Fernández ha criticado eso. Pero también al expresidente Medina le han caído los palitos. ¿Cómo decir que el pueblo está ansioso de ver al PLD en el poder? Y que están las condiciones dadas para que el PLD vuelva al poder. Yo no sé si el caso Antipulpo será una punta de lanza de la corrupción de la administración pasada. Pero sí, él fue muy permisivo con varios colaboradores. Y cosas que hay que citar es cuando la hermana del presidente, nuestra amiga Yomaira Medina, dijo que el presidente es el hombre más informado del país. Eso es cierto. Por lo tanto, no hay excusa de que parte de sus colaboradores y allegados y familias se vean en asuntos de corrupción. Y usted no sabe nada, presidente Medina. Hay que tener el tupé y el coraje de decir a estas alturas de que el pueblo está ansioso de que el PLD lo gobierne. Y que está en las condiciones dadas. Yo no creo que estén dadas. Porque primero, ellos no han saboreado todavía a fondo lo que es una división. Aunque ya pudiera decirse que sí, porque están fuera del poder. Lo sacó del poder. Están fuera del poder, ya no están. Y ahora lo que les queda es los daños colaterales de mantenerse fuera del poder por un largo tiempo, como lo vivió el PRD, que se chupó 14 años y luego 16. Ellos están haciendo un ejercicio para que eso sea lo más corto posible. Pero a todas luces, ellos saben que no va a ser para el 24, que todavía hay muchas laceraciones, que todavía hay muchas heridas que sanar, que todavía la gente tiene fresca en sus memorias el atropello y el desorden. Tú ves ahí unos muchachos del PLD queriendo hacer opinión pública y queriendo reconciliarse, pero esa recua de la caverna, cada vez que sale a plantear posiciones, entonces les renueva a la gente los daños, las heridas, los abusos. Y por eso el PLD tiene que agotar un tiempo que esta generación vaya pasando a un segundo plano o que la naturaleza lo vaya sacando del escenario político para que esta nueva generación donde está Dante Jiménez, donde están estos muchachos que fueron al Congreso y otros más que están ahí, hombres y mujeres jóvenes, con posiciones que no tienen por qué cargar con el destino en el que el PLD se vio involucrado en su propio daño, entonces puedan resurgir, como pasó con el PRM, que aunque sí tenía cierto todavía número de liderazgo ortodoso, supieron entender el mensaje. Al final de los finales supieron entender la realidad. Se echó a un lado Milagro, se echó a un lado Tirso y esa generación que ya muchos de ellos lamentablemente perdieron la vida en el camino y no pudieron saborear el fruto de su última empresa, su última empresa política, como Don Hugo, Tirso, Doña Ibelice y otros más, que perdieron la vida en el camino. Bueno, pero Hipólito Mejía, que aunque renuente en principio, porque aspiró dos veces, fue contendor de Luis dos veces, en el 16, en el 15 para el 16 y en el 18 para el 20, ¿verdad? Pero entendía el proceso democrático de que el que ganó, ganó y al final ya Luis gobernando, Hipólito entendió que había que despejarle el camino. Lo que no ha entendido Guido, que no lo ha entendido, que siempre quiere ser piedra de tropiezo, pero es seguido. Y Guido tiene su estilo, que es confrontativo y esta sociedad no asimila ese tipo de liderazgo y él no lo quiere entender. Pero la verdad es que hasta que eso no ocurra en el PLD, que es el paso atrás que tanto ha pregonado Felipe González, que de ser un asesor del PRD se cansó y pasó a ser un asesor del PLD, ahora vuelve y retoma el camino de la socialdemocracia en manos de la tendencia o de lo que representa Luis Sabinader y Hipólito Mejía. Y ya usted ve que está de nuevo socializando y Luis Sabinader lo hace ciudadano de la República Dominicana. Así, el PLD tiene que vivir eso. Y por eso tú y yo hemos dicho siempre que ellos no han tocado fondo. Saben que divididos no van para parte. Saben que cuando se presenten a las elecciones, Leónel con la fuerza del pueblo y el PLD con sus candidatos separados, lo que va a hacer el PRM y el gobierno es arrollador. Ellos lo saben. Pero todavía el nivel que hay ahí de contradicciones, de odio, de rencores, no ha hecho metátasis. Todavía eso se extiende hasta que las generaciones nuevas puedan estirpar ese cáncer. Además nosotros, Juan, que hemos vivido tantos procesos políticos, divisionistas, ¿cuánto hemos vivido? Nosotros tenemos un máster en eso. Y además de eso, el PLD tiene que entender de que tiene que pedirle excusa al pueblo. Y yo le voy a decir una cosa. Eso lo pidió. Cuando yo veo, por ejemplo, a Guarucuya Feli, que es un ortodoxo PLDista, decir que el PLD debe pedirle perdón al pueblo. A Guarucuya. A Guarucuya Feli que lo dijo. Y es un dirigente importante. De bajo perfil. De bajo perfil. Y dice eso. Pero también, fíjate, cuando Juan Ariel Jiménez va a los medios, la gente no percibe ese PLD rancio. Incluso el propio Dantés. Que Dantés en estos días se está dañando. El fanatismo lo está llevando. Y lo siento escribiendo hasta con odio. Cosa que yo no consigo en Dantés. Que nosotros estudiamos juntos. Y yo sé la calidez y la calidad de ese muchacho. Pero el fanatismo y la contradicción en Twitter. Señores, Twitter es una élite de chisme político y social. Ahí no se mide nada de la realidad de un país. Twitter es un escenario para lucírsela una élite perfumada. Que quiere incursionar en la vida pública. Eso está muy aéreo. Y yo veo gente quemándose ahí, asumiendo postura. Que lo que están reflejando es la realidad de lo que llevan dentro. Y un estado de frustración tremendo. Entonces, ¿qué? Están ante una persona que concita la confianza de la gente. Que Luis Abinader, la candidez de su persona, no ha hecho ningún tipo de daño en las redes sociales. Y como se pretende abordar la figura de Luis. Por eso es que Luis semanalmente con una sola acción derrumba todo lo que se puede construir de forma negativa hacia él. La semana pasada fue con un discurso. Ok, retiro el proyecto y lo mando a que lo revisemos todos. Vamos todos a opinar. Ahí se cayó. Después, vienen en esta semana con los asuntos que todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe que no son malas prácticas de políticas públicas del gobierno. En el tema de los alimentos. Inflacción y combustible. Y el tema de los combustibles. Todo el que tiene capacidad de estudio, de leer, de análisis, de que le llegan informaciones internacionales de la economía del mundo, de lo que está pasando en la geopolítica del mundo. Todo el mundo sabe que hay un nerviosismo en los mercados. Y todo el mundo sabe que hay una inestabilidad en los precios. Porque el mundo estuvo cerrado por año y medio. Hay un atraso de año y medio. Entonces, la cervecería de ser la compañía más eficiente del país, entonces, dejó de serlo. Y está gobernada por el caos y la incapacidad de los que han sido dueños de esa marca por generaciones. No tienen botella, no tienen cerveza, no tienen sebenó, no hay jugos moch en la calle, no hay en la calle, no hay clamatos, no hay la cantidad de mercancía que uno le pide. ¿Por qué? Porque hay un retraso. No hay ni botellas. Entonces, Metaldon, de ser una compañía por generaciones de éxito, no hay varilla, no hay material de construcción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eso mismo se refleja en el gobierno y en las instituciones que conforman la estructura económica. Los fletes, ¿usted sabe cuánto yo pagaba por un contenedor de China aquí para traer materiales de equipo de oficina? 3.800 y 4.000 dólares. De 3.800 a 4.500 dólares era el flete. ¿Usted sabe cuánto está? De 28.000 a 32.000 dólares. El mismo flete. Entonces, lo que yo traía, las remas de papel que yo vendía a un precio, es la misma. No es la misma porque tengo que sumarle, ¿verdad? Tengo que agregarle ese flete. Y el tiempo eran 45 días para llegar. Ahora son tres meses. Ahí hay un recargo. Porque es dinero y al dinero usted tiene que cargarle su valor. El dinero tiene un costo y hay que cargárselo. Entonces, la gente que está allá abajo, el pueblo, no está obligado a conocer eso. Pero quienes quieren dirigir un país y quienes quieren hacer opinión pública, sí están obligados a conocerlo. Y sí están obligados a informar. Sí están obligados a no mentirle al pueblo. Sí están obligados a no hacer de la mentira un elemento político. Porque eso se revierte. Mire, Margarita. Margarita duró, de los 20 años que el PLD duró en el poder, duró ella una parte como primera dama y la otra como vicepresidenta. Y tiene un discurso populista, un discurso retorcido, un discurso simplista y un discurso mentiroso. Y eso habla muy mal de ella. Porque si hay alguien que la ha valorado, soy yo. Si hay alguien que dijo desde antes de ella lanzarse que era la candidata segura del PLD, fui yo. Yo visualicé a Margarita candidata. Ahora, ella tiene que hacer honor a eso, haga planteamiento de cosas de Estado, deje esa simpleza, deje cosas que cuando uno escarba en Google, las redes sociales y todo lo que es editorial ahí, usted misma se contradice. Y una contradicción es burda, a Luis, a Luis, a Luis se le pasa la contradicción. ¿Usted sabe por qué? Porque Luis llegó a la presidencia y está administrando la realidad que descubrió ahí. No era lo que él veía desde oposición. No eran los planteamientos. Ahora, cuando usted llegue a la presidencia, usted podrá contradecirse. Y lo que es la administración del Estado y del gobierno le va a excusar. Dice Luis, si yo tuviera Petrocaribe, la gasolina tuviera más barata. ¿Verdad? Ahora, Luis, desde la acera de la oposición, criticaba a Petrocaribe. Pero la realidad es que ahora ve que Petrocaribe era una panacea. Que Petrocaribe fue un desprendimiento de Chávez digno de admirar. Y yo no tengo ningún ápice de coincidencia con el chavismo. Todo lo contrario. Ahora, lo que yo no voy a hacer es que un loco viejo y una falta de objetividad y un habla mentira a lo que estoy transmitiendo. Una de las cosas de liderazgo con una capacidad de desprendimiento más grande la hizo Chávez con el Caribe y con estos países en contra de su sociedad que lo tiene pidiendo en la calle. Y viviendo ahora como emigrante. Pero para los pueblos latinoamericanos fue una salvación de la economía y de muchos gobiernos. Si Chávez no llega, cuando llegó ni Danilo ni Lionel se mantienen en el poder. Más allá de lo que lograron. Porque la crisis se lo llevaba. Y en el 12 Hipólito Barría. Y en el 16 Luis Abinader lo hubiese ganado las elecciones. Bueno, la verdad que el caso de Margarita ya tiene que entender que ella estuvo administrando la cosa pública por muchos años. Y cuando Margarita en el 96-2000 era funcionaria, creo que su directora... Ella era directora, bueno, o su consultora jurídica del Poder Ejecutivo. Era su cargo. Su consultora jurídica del Poder Ejecutivo. Y compartía una función siendo miembro en el Consejo del Indotel. También. Después, los cuatro años de Hipólito Mejía, ella llega a ser primera dama. Ocho años de primera dama, ocho años de vicepresidente de la República. Por lo tanto, ella conoce bien. Esos discursos populistas hay que echarlo a un lado. De los cuatro años de su consultora de Pachaba, del oficino Oval. A que sepa, entonces. Ella era la que entraba a comer con el jefe. ¿Qué pasa ahora? Ella era más que el consultor. Claro. Porque cuando el jefe iba a comer, llegaba el timbrazo. Doña Margarita, ¿qué pasa? Y entraba a comer porque ahí era que estaban los amores. Tú ves, era novia del presidente. Bueno, entonces... ¿Se puede decir así? Claro, eso no tiene. Fueron esposos. Claro. Entonces, después... El gobierno tiene dos desafíos. ¿Usted tuvo su novia en condido? No, no. ¿Usted no tuvo amor en condido? No, no había escondido, sí. Pero yo quería que era ahora. Ah, no, ahora no. Yo soy un hombre felizmente casado. Entonces, el gobierno tiene dos desafíos por delante. Yo le agrego otro más. La inflación y el comportamiento de los combustibles. Pero también... Pero el gobierno, Jacín, Jacín, una pausa ahí. El gobierno puede resolver eso, pero ¿tú sabes cuál es el precio? De que no hay obras públicas. Sí. El gobierno puede destinar los recursos a subsidios. Sí. Y los precios van a estar baratos. Vamos a comprar combustible estable. Lo friza. Dice, lo voy a frizar aquí por un año. No importa lo que pase. Si baja, baja y lo dejo frizado abajo. Ahora, arriba no va a subir un solo centavo. Ahora, no va a haber obras públicas. No va a haber carreteras, no va a haber hospitales, no va a haber escuelas, no va a haber autovías, no va a haber metro, no va a haber ferrocarril, no va a haber el teleférico, no va a haber habitaciones nuevas en viviendas. Y ahí, entonces, no me critiquen que no he hecho nada, que el gobierno no construyó nada. Entonces, lo que hay es que ponerse en contexto del presupuesto que tenemos a través del producto interno bruto a la capacidad que tenemos para redistribuirlo. ¿No hay más dinero que no se ha prestado? ¿O dónde está la fuente de creación de más ingresos? ¿Dónde están? Ahora, entonces, yo le agrego, Juan, el tercero, ¿sabe cuál es? Dar a conocer la realidad de lo que está pasando. Porque aquí hay muchos hacedores de opinión y o influencers, ¿verdad? Que viven tirando esos tweets por ahí y diciendo aquello y lo otro. El gobierno tiene que explicarle al país, tal como lo hizo la semana pasada. O sea, invertimos 500 millones de pesos, ¿verdad? Para mantener el precio de los combustibles que solamente subiera entre 2 y 5 pesos. ¿Qué hacer o qué pasaría si nosotros no hubiésemos abonado esos 500 millones de pesos? ¿Cuánto costaría el precio del galón de combustible? Entonces, esos tres desafíos son nodales ahora mismo. La inflación, que no es producto de nosotros, porque hay muchas... En Estados Unidos hay góndolas vacías, por decir. Por decir, un país como Estados Unidos. Y el caso de las alzas constantes del barril del petróleo, que nunca, ni Danilo ni Lionel, creo que compraron petróleo por debajo de más de 50 dólares. Ponte tú y más. ¿Y cómo está ahora? 92.7, creo que fue el sábado o el viernes que se pronosticaba. Y entonces... Y el dólar. Y si nos toca ese... Por ahí hay una... De Ucrania ahora. Por ahí hay una tabla de cómo andan los precios internacionales en países productores de petróleo, desde Hong Kong hasta Estados Unidos. Y yo creo que hasta Venezuela está ahí, un país productor de petróleo, con la gasolina, rondando el precio dominicano. Nosotros estamos por debajo de más de una docena de naciones productoras de petróleo que venden la gasolina a su población mucho más cara que la que nosotros compramos. Esa es la realidad. Ahora, muchos opositores del gobierno están hablando de la comparación de los salarios, del sueldo mínimo. Eso no tiene que ver una cosa con la otra. No tiene que ver cuánto es el salario mínimo en dólar de un dominicano con el salario mínimo en dólar de un estadounidense o de un chino o de un japonés. El petróleo, el precio del petróleo, la tabla de valoración no tiene que ver con el salario mínimo, porque los que tienen salario mínimo no tienen vehículos, usan transporte colectivo, es que creen que uno es estúpido y le quieren hablar mentira a esta sociedad como que todavía estamos en el ocurantismo a nivel comunicacional y no saben que la comunicación se democratizó con las redes sociales. Aquí hay más de 5 millones de usuarios de teléfonos, de redes sociales. Y los viejitos que no tienen acceso, los nietos sí, los nietecitos sí, los nietecitos tienen un iPad. Aquí hay niños de dos años ya manejando la tecnología, que no saben hablar ni leer, pero sí saben los códigos para buscar sus muñequitos. Entonces, dejemos de pensar que estamos en un país de tontos útiles. Hay mucha gente que se ha encimimado en ese contexto y cree que se puede seguir engañando a una sociedad que ya está muy avanzada, muy avanzada. La gente tiene acceso a informaciones y a su propia capacidad de análisis. Y eso es lo que descalifica a las instituciones políticas y a los políticos que quieren hacer caldo de cultivo en estas situaciones para provecho político. Por eso, usted ve que se frustran cuando vienen los números de las encuestas y cuando viene la realidad del electorado. Y usted ve que se enferman, se deprimen y hasta mueren algunos de la incapacidad de salir de esa depresión. Así es, claro, ya tenemos que irnos a la pausa, señor, ¿verdad? No sin antes decirle que Aguadiva la consumimos aquí en Soberanía Popular y en Teleradio América. Aguadiva está en el 809-241-1177. Aguadiva calidad incomparable. Nos vemos en breve.